FELIZ AÑO NUEVO Igualmente Igualmente Venga, o mas hablas, o mas hablas Feliz año nuevo Ven, que de pequeño Feliz año nuevo ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! Hola 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 ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Eres mi ídolo tío, te lo juro Adiós, te quiero ¡Felicistas! ¡Adiós! ¡Ponte una ameseta! ¡Ponte una ameseta! ¡A que vas a enfriar! Te voy a hacer caso, Sampito Pato. Sampito Pato, te hago caso. Vale, venga, hasta luego. Te quiero. ¡Adiós! ¡Qué guapo, tío! ¡Hola! ¡Feliz año! ¡No soy el pato dono! ¡No soy el pato dono! ¡Soy Sampito Pato! ¿Cómo que Sampito el pato? ¡Sampito el pato! Vale, San Piter Pato, ¿no? ¡No, no, no! ¡Sampito el pato! 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 ¿1 eternity later? ¡Escríbelo, escríbelo abajo! ¡Sampito el pato, ostias! ¡Espera, espera un momento! ¡Espera! A ver... San Pito... Pato San Pito Pato Ah, ostia, ostia si sale, si, míralo que grande Ostia Pero vamos a ver Madre mía, pero por favor, gracias Ah, Pito Pato Perdón, perdón Pontilla, amiguita Ostia, Annemilla por favor Me te vas a enfonar Eso, muy bien, muy bien Ya está Pito Pato Vale, muy bien, ostia . . . . . . . . Ostia 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 . . . . . ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Es como te haces! ¡Catálolo! ¡Catálolo! ¡El puto amo! ¡Gatos! ¡Feliz año! ¡Te queremos! Por fin te he encontrado, por fin ¡Dime! ¿Cómo era el coche? Dime cómo es el coche, por favor, dime el coche ¿Y cómo usted se llama? ¡Por supuesto! ¡Ey! ¡SITO! ¡¿Ey! ¡DIOUS! ¡Hostias! Hola. ¡Hostias! No. ¡Hostias! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo? Pero vamos a ver, pero! ¡¿Ey qué más?! ¡Pero! ¿Que más tú?! El tipo, a la amistad... ¡Hostias! ¡Sabido Patro! ¡A la amistad! ¡Hola! ¡Hola! qué pasa pero di blando pero fue ad pubes adhesivos pero di aderir aderir Bajb si te bajes din chies 6 55 hola de bole Ya lo sé, hermano, es que... Es que soy así, ¿vale? Es mi cara Yo brillo, sí, sí, yo doy luz ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo ha costado encontrarte, Dios mío? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, qué bello! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, pues bien ¿Has comido mucho? ¿Has comido mucho, sí? ¿Has comido mucho, sí? ¡Qué bello! ¿Qué has comido? Contadlo Pues yo comé los patos ¡Me he hecho adicta a ti! Tengo zampitopatía aguda ¡Sampitopatía aguda! ¡Qué haces de verdad! ¡Hola, hola! ¡Ya ves tú! ¡Ya ves tú! ¡Pero! ¡A tu ruedas! ¡A tu ruedas! ¡No! ¡No te ames ya, ti ha! ¡No para! ¡Vamos a ver! ¡Puantáñame un patis! ¡Me quiste! ¡Y así me creímos un dios! ¡Pues vamos! ¡Pues vamos! ¡Puantáñame! ¡Puantáñame! ¡Suscríbete al canal! I love you, I love you piru pato Ponte a estudiar, oye No, que estamos en navidad hombre, hay que disfrutar Ponte a estudiar Ponte a la misita Ponte a la misita Por favor Un trabajo espectacular, tus videos Si me podrías dedicar Un citroen hostias Hombre, por supuesto Te lo voy a decir a yo Te lo voy a decir a yo CITROEN De mi parte tambien Muchas gracias Que pasa hostias Que pasa hostias Pareces el de El de quien es quien viva tio El mariano Mariano Si tio, el mariano de quien es quien viva A ver imitale Que quiero delante de la vida No delante de la vida Ostia chaval, que maquina Pero no son la maquina, son un pato Pato cabrón, no me había acordado ¿Como? Eres sancito pato tio Si Coño, ya decia yo que me sonaba de algo Digo hostias, no ser capaz Pero si eres Si yo te sigo en instagram Oh, muchas gracias Mira, mira, te voy a enseñar O tu te voy a enseñar, a cuantos patos eres Coño cabrón, si yo te sigo Si vas a fancillo Hola 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 Si Hostias Shampito Feliciado Vosito Wui 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 Mi novio no te quiere, le da vergüenza Hola Asoma aqui En Vosia Pidele que diga si te lo he escuchado Si yo eh Wui 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 Hola 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 Mientes No, no miento Tengo la voz en mickey mouse, no puedo hacerla No te veo Soy muy feo No, no eres feo, venga va No seas tímido Tengo miedo, soy muy feo Venga, muestra tu araña, no seas tonto No puedo, no puedo hacer la voz, no puedo Te quiero San Pito Pato Pero antes pasa, pero antes pasa hombre Que no pasa nada, a no mucho Yo tengo dientes Venga, ahora no seas tímido Te quiero San Pito Pato Yo también te quiero, a no tengo su veneno Hola Hola Hola, monstruales Hola Vemos y a una mujer Ostras Pero li a lo, no gui a lo,ola cepepele un poco Hola Magia por favor Hola Y PUESI Veamos Hola Hola ¿ invasive Aqui pasa aproximadamente Me escuchas en mi ordenador ¿De dónde eres, Pato? Por favor, por favor, por favor 167 mil seguidores No, no, se te entiende muy mal Joder, eso sí que lo entendí Qué malo Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz año Llevamos dos horas buscándote Ostia, dos horas No me entero Por favor, arme el Citroën Tres, dos, uno ¡Histúen! ¡Hostia! 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 Media hora Media hora buscándote, tío Media hora Media hora Me he de ser contado Espera, espera, Pato Espera, espera Quiero hacerte una cosita Te gustaria tener unas gafas, como...? Estas Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Ba, ba, baaaaaa Ba, ba, baaaa El de Titanic ¿estuviste? ¿estuviste? ahhh 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 ahhh